Tres de los seis cantones en la zona sur del país reportan 10 casos de COVID-19, como son Pérez de León con tres recuperados, Osa con cinco y Cotobrús con dos. En el país, este martes 21 de abril se registran 669 casos confirmados por COVID, con un rango de edad de 1 a 87 años. Se trata de 320 mujeres y 349 hombres, de los cuales 611 son costarricenses y 58 extranjeros. Se registran casos positivos en 59 cantones de las siete provincias. Por edad tenemos 602 adultos, 33 adultos mayores y 34 menores de edad. A este momento se han descartado 7.495 personas. 150 personas se registran como recuperadas con un rango de edad de los 2 a los 86 años, de las cuales 76 son mujeres y 74 son hombres. Por edades tenemos 135 adultos, 6 adultos mayores y 9 menores de edad. Asimismo, se contabilizan seis lamentables fallecimientos, dos hombres de 87 años, un hombre de 45 años, un hombre de 84 años y los más recientes, uno de 69 y otro de 54. 11 personas se encuentran hospitalizadas, de las cuales 6 de ellas se encuentran en cuidados intensivos y 5 en salón, con un rango de edad de los 44 a los 75 años. Y hasta hoy se han procesado un total de 11.387 muestras. Aquí ya hemos indicado que cada persona que merite hacerse la prueba la tenemos disponible en el sector público. Igual hemos estado dándole seguimiento a lo que ha estado operando el sector privado, todos los casos que se han ido reportando. Y más bien lo que queremos en este momento es empezar a trabajar en un programa de análisis, no solamente en la parte de diagnóstico directo, sino también de confirmación de presencia de anticuerpos, que también nos permite incluso ir valorando cómo está el comportamiento de las personas asintomáticas en algunos grupos poblacionales específicos, que también nos da una idea de este fenómeno que sabemos que es bastante importante de los pacientes asintomáticos. Pero en todo caso, como le digo, cualquier persona que merite que se haga el examen lo tenemos disponible en el Seguro Social. Precisamente este día se hizo un llamado por parte de la CACO Saricense Seguro Social con el fin de que se actualice la información de los usuarios en la aplicación del EDUS. De que por favor actualicen la información que tienen registrada ante la institución. Esto es algo que pueden hacer sin dejar su casa mediante el app, la aplicación del EDUS, que la pueden descargar desde su celular en una de las tiendas de aplicaciones, ya sea de Google o de Apple. Y ahí en la sección de datos personales, por favor tengan actualizado su número de teléfono y su dirección de domicilio. Esto es muy importante porque hay citas, hay seguimiento y todo lo que tiene que ver con una atención o seguimiento a la distancia, lo hacemos por esa vía. Y también para lo que es la entrega de medicamentos, es muy importante tener actualizada la dirección de su vivienda. Entonces, por favor, hágalo de forma virtual. Si tuvieran que salir, lo pueden hacer en un device o en un área de salud a la que le toque de acuerdo a donde viva. Pero lo ideal es que no salga de su casa, que esto lo haga virtualmente desde el EDUS, el app del EDUS. Las autoridades reiteran a la población la importancia de no bajar la guardia.